Alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya estamos pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté en cada uno de ustedes. Esta celebración eucarística la ofrecemos por el eterno descanso del Señor José Muñoz. Por toda la familia de Cristi, por todos sus amigos y familiares de nuestro hermano José Muñoz. Pedimos al Señor que siga sanando las heridas de nuestro corazón con el bálsamo de su amor. Que nos dé la claridad suficiente para que ilumine la oscuridad de nuestro corazón. Para acercarnos con dignidad, pidamos con humildad perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos Señor Dios, gloria de los fieles y vida de los justos Nosotros a los que has redimido con la muerte y resurrección de tu Hijo Recibe como dada a nuestro hermano José Muñoz Que creyó en el misterio de nuestra redención Concédele alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza Por Jesucristo nuestro Señor Lectura del libro de Génesis De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios La serpiente era el más astuto Un día le dijo a su mujer, a la mujer ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente No, si podemos comer los frutos de los árboles del jardín Pero los frutos del árbol que está en el centro Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos Porque de lo contrario moriremos La serpiente le dijo a la mujer Eso de que ustedes van a morir no es cierto Al contrario, Dios sabe muy bien que si comes de esos frutos Se les abrirán los ojos y serán como dioses Pues conocerán el bien y el mal Entonces los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos De hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría Tomó de los frutos y comió Y después le dio a su marido Que estaba con ella Y él también comió Al momento Se les abrieron los ojos A los dos Y se dieron cuenta De que estaban desnudos Entrelazaron unas hojas de higuera Y se cubrieron con ellas Oyeron luego los pasos del Señor Dios Que se paseaba por el jardín A la hora de la brisa Y se ocultaron de su vista Entre los árboles del jardín Palabra de Dios Perdona Señor Vuestros pecados Perdona Señor Vuestros pecados Dichoso aquel Que ha sido absuelto De su culpa Y su pecado Dichoso aquel En el que Dios No encuentra Ni delito Ni engaño Perdona Señor Vuestros pecados Ante el Señor Reconocí mi culpa No oculté mi pecado Te confesé Señor Mi gran delito Y tú me has perdonado Perdona Señor Nuestros pecados Por eso Por eso En el momento De la angustia Que todo fiel Te invoque Y no lo alcanzarán Las grandes aguas Aunque éstas Se desboden Perdona Señor Nuestros pecados Aleluya 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 Abre Señor Nuestros corazones Para que comprendamos Las palabras De tu Hijo Aleluya 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 Que el Señor Esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Salió Jesús De la región De Tiro Y vino De nuevo Por Sidor Al mar de Galilea Atravesando La región De Decapolis Le llevaron Entonces A un hombre Sordo Y tartamudo Y le suplicaban Que le impusieran Las manos Él lo apartó A un lado De la gente Le metió Los dedos En los oídos Y le tocó La lengua Con saliva Después Mirando Al cielo Suspiró Y le dijo Efetar Que quiere decir Ábrete Al momento Se le abrieron Los oídos Se le soltó La traba De la lengua Y empezó Y empezó A hablar Sin dificultad Él les mandó Que no le dijeran A nadie Pero cuanto más Se lo mandaban Ellos con más Insistencia Lo proclamaban Y todos Estaban asombrados Y decían Que bien Lo hace todo Hace Oír A los sordos Y hablar A los mudos Palabra Del Señor Estamos Celebrando El primer Aniversario De nuestro Hermano José Y Venimos De nueva cuenta A decirle Señor Gracias 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 por todos Los años Que nos lo permitiste Gracias por todo Lo que aprendimos De Él Gracias Por todo Lo que hemos Vivido Este año Que tal vez Habríamos pensado Que era impensable Estar un año Sin Él Pero que sabemos Que ha estado Más presente Que antes San Luis Gonzaga Un santo Que celebramos El 21 de junio Y que Murió de 23 años En la carta Que le escribe A su mamá Hay un parrafito Que dice Cuando ya no esté Presente En este punto Te ayudaré Mucho más De lo que podría Hacer Yo A tu lado Y existen Un sinfín De testimonios De personas Que Han descubierto La presencia De sus seres queridos No para asustarse Claro Sino como Aquellas ilusiones Que aquella persona Tendría Y como se van Realizando O también A la vez De aquellos Deseos O proyectos Que tenemos Nosotros En nuestro corazón Y de que manera Se van encaminando Es importante Es Descubrimos Que Somos Parte De La presencia De Dios Del universo Dios Es un Presente Eterno El pasado El pasado No existe El pasado Está hecho Para nosotros Y el futuro También para nosotros Pero Nosotros Ante el pasado Que necesitamos El perdón Perdonar La mejor La mejor medicina Para el pasado El mejor Alimento Para el presente La Eucaristía Y la palabra El encuentro Con el más triste El más necesitado Vamos Descubriendo Que ante esta Pandemia Nos Descubre Frágiles Indefensos Que por más Que quisiéramos Escapar De la enfermedad Ha sido Inevitable Y tenemos Que tomarla De frente De cara Pero con la fe Acompañados De Dios Nosotros Así nuestra vida Nuestra vida Acompañados De Dios Porque el mal En forma De tentación Aparece Para cada uno De nosotros Las tentaciones Son diferentes Para cada uno De nosotros Cuando Dios En la creación Del mundo Les dice A los primeros Hermanos Nuestros Pueden comer De todo Menos de esto Significa Que el ser humano Puede todo Menos algo Siempre Y por eso También nos encontramos Personas que tienen Muchas cualidades Y decimos Tantas cualidades Que tiene esta persona Solo que le falta Esto Y diario No hay una persona Que tenga La excelencia Total Porque Y porque Porque somos humanos Y estamos En ese proceso Somos obra En proceso Vamos avanzando Vamos caminando Quisiéramos Avanzar Más rápido Estar ya Terminados Pero no La vida Nos muestra Desafío Tras desafío Y cuando apenas Superamos Una adversidad Como que El Señor Nos pone Dice Nos coloca Frente a otra Y dice Ah ya terminaste Ese desafío Pues ahí te va Este otro Y le decimos Señor No nos abatones Y nosotros No abandonar A Dios De que manera Dios nos habla A través De su palabra Pero si nosotros No dejamos Que nos hable Y solamente Nosotros le hablamos Como le vamos A escuchar Necesitamos De esa humildad Hoy en este Evangelio de Marcos Capítulo 7 Dice Que le llevaron A un hombre Que era Sordo Y tartamudo Y le dijeron Y ponle las manos Es decir Cuando nosotros Le decimos a Dios Que es lo que Tiene que hacer Y el no solamente Impuso las manos Metió los dedos Sobre sus oídos Y colocó Un poco de saliva En su lengua Es decir Que no hizo Lo que Le estaban Mandando Hoy le decimos Señor No te queremos Decir que Y que debes De hacer Con nosotros Tú ya conoces Todas nuestras Necesidades Venimos Con humildad Para agradecerte Pero sobre todo Para decirte Que te amamos Y que Hoy a través De esta Oración De esta Eucaristía Queremos Hablar Le a nuestro Hermano José A través de Dios Y dámosle al Señor Que siga sanando Las heridas Del corazón Con el Pálsamo De su amor Dale Señor El eterno Descanso Que descansen En paz El alma De los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen En paz Oremos hermanos Confiadamente Y pidamos a Dios Por el bien Por el bien De todos los hombres A cada petición Vamos a responder Dueño de la vida Y de la muerte Escúchanos Por las vocaciones En la iglesia Para que Dios Las multiplique Y fortalezca El propósito De los que Se han consagrado A su servicio Roguemos al Señor Dueño de la vida Y de la muerte Escúchanos Por nuestra nación Para que el Señor Le dé prosperidad Y dirija Los pensamientos Y acciones De sus gobernantes Roguemos al Señor Dueño de la vida Y de la muerte Escúchanos Por los novios Para que Dios Les dé espíritu De reflexión Y abra un camino En la vida De los jóvenes Aún Indecisos De su vocación Roguemos al Señor Dueño de la vida Y de la muerte Escúchanos Por los esposos De nuestra parroquia Para que el Señor Los conserve En la concordia Y el amor Roguemos al Señor Dueño de la vida Y de la muerte Escúchanos Para que Dios Nos perdone Todas las faltas Que hemos cometido Durante este día Roguemos al Señor Dueño de la vida Y de la muerte Escúchanos Pidamos por el eterno descanso De el Señor José Muñoz Por toda su familia Pidamos al Señor Por todos los enfermitos Por quienes cuidan de ellos Por todas las personas Que nos han pedido Alguna oración O nosotros Les hemos prometido Orar por ellos Todo esto Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Nos podemos sentar Orar por el eterno descanso Recibe un Padre Santo Nuestro Señor Bendito que nos promete Bendito que nos promete A ti Señor Recibe un Padre Santo Nuestro Señor Bendito que nos promete Aquí Señor Aquí Señor Por todos los que estamos Aquí junto a la verdad Por los que ya descansan En Santa Paz Recibe un Padre Santo Recibe un Padre Santo Nuestro Señor Bendito que nos promete Orar por el eterno descanso Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira con bondad Las ofrendas Que te presentamos Por nuestro hermano José Muñoz Para que purificado Por los auxilios celestiales Viva siempre feliz En tu gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Quien se dignó Morir Por todos Para liberarnos A todos De la muerte Es más Quiso morir Para que todos Tuviéramos La vida eterna Por eso Con los ángeles Y santos Cantamos Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor El que viene En nombre Del Señor Santa En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Santo eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la infusión De tu espíritu De manera Que se convienta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Dándote Lo partió Y lo dio Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus Disciplos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque Ese es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Que ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue La unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda La tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jorge Alberto Y todos Los que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Señor No te olvides De las personas Que amamos Traemos a nuestra mente Las personas Que amamos No te olvides Señor De las personas Que deberíamos De querer más De aquellas personas Que les tenemos Algún Resentimiento Acuérdate Señor De los que ya murieron De nuestro hermano José Muñoz Y recibelo Con amor En tu casa Y un día Reúnenos cerca de ti Con María la Virgen Madre de Dios Con San José Con San Pedro Esqueda Y todos los santos Para cantar Eternamente Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente La unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de confianza En el Señor Que nos ama Nos atrevemos A cantar Adiós de señales Aleluya Quelques Amén. Amén. Padre Nuestro, Padre Nuestro, Líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Amén. Como hermanos, les deseamos a quienes estén a nuestro lado, que la paz de Dios habite en él. La paz del Señor sea contigo. Amén. Poder, oh Dios, poder, oh Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Poder, oh Dios, poder, oh Dios, Te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, poderos de Dios, poderos de Dios. Te quitas el pecado del mundo, la paz, la paz, la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Amén. Quien vaya con un hogar, se pone de pie en su mismo lugar, el sacerdote pasará a dejarlo. Amén. 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 Señor Hoy soy feliz Porque te conocí Gracias por amarme A mí también Yo quiero ser Señor amado Como el barro En manos del alfarero Toma mi vida Hazla de nuevo Yo quiero ser Un vaso nuevo Te estoy buscando Señor Concedeme poder hallarte Camino y camino en tu busca Mas no he conseguido encontrarte Pues si encontrarte es amarte Y amarte es obedecerte Por no haberte obedecido Considero no conocerte Cierto que sigo el sendero Donde tus huellas dejaste Pero a veces la noche llega Diciéndome que me olvidaste Yo sé que las tinieblas me mienten Y sé que la noche me engaña Es que en realidad no acepto Que en verdad Mi corazón te extraña Mas no Temeré cuando calles Ni me cansaré De desiarte Si no te encuentro Por buscarte Te encontraré Cuando tú Me halles Oremos Renovados por estos Altos misterios Te rogamos humildemente Señor Que nuestro hermano José Dios Purificado De todos sus pecados Merezca Quedar Enriquecido Con el don eterno De la resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Esté con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Permanezca para siempre Dale Señor El eterno descanso Que descansen En paz El alma De los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descanse en paz Que el Señor Nos siga fortaleciendo La oración Y que No nos sintamos Solos Que le pidamos A Dios Que ilumine La oscuridad De nuestro corazón Valirte Me llevaste De mi toro La risa Se me fue Y hoy triste lloro Te fuiste Padre mío Y yo conozco El cielo Y no te encuentran Mis ojos Si duermo En mis sueños No te veo Y sufro Cuando estoy Despierto Y pienso Que un día Fueras a volar Tan lejos En donde No hay camino De regreso Tú que ya Estabas allá Dime cómo es El cielo Si no existe El cielo Como aquí En el suelo Dime cómo Llegar ¿Cómo emprendo Mi vuelo A la estrella Papá Es la tuya En el cielo ¿Cuál es bella Papá Es la tuya En el cielo Si no existe Si no existe Si no existe Amiene Poder fidelity Si no existe Si no existe Gracias.